Los Mendelianos, versión 2, con comentarios de Carl Correns. La genética clásica puede ser entendida como la rama de la genética que se basa únicamente en el fenotipo, es decir, la medición de la forma o biométrica, y en los cruces de hibridación selectiva que abarca desde el trabajo de Gregor Mendel en 1866 hasta el descubrimiento de los métodos moleculares que dan acceso a las manifestaciones físicas de los alelos, es decir, las proteínas por medio de la electroforesis de Arnett y Selius en 1931. En un sentido más estricto podemos entender a la genética mendeliana o clásica como aquella parte de la genética biométrica que fue transpuesta a la enseñanza escolar y que fue construida por los mendelianos en el plural, más no por el propio Mendel, en la primera década de 1900, junto con algunos detalles de estudios posteriores. Y esto fue realizado por una comunidad científica. La genética clásica parte de un problema. Las leyes mendelianas parecían aplicar bien a un selecto conjunto de casos, pero no servía para la mayoría de los eventos y especialmente aquellos eventos importantes para los humanos como el color de la piel o la inteligencia. Y en consecuencia, una vez establecidas a principios de 1900, debieron expandirse, además de la creación de un nuevo vocabulario. El vocabulario de la genética clásica, del cual se nos heredan conceptos como genética, gen, alelo, genotipo, fenotipo, mutación, homocigoto o heterocigoto. En lecciones anteriores vimos que el redescubrimiento, entre comillas, de Mendel, como se denomina al periodo de inicio del siglo XX tradicionalmente, fue un proceso generado por el conflicto de prioridades científicas entre Carl Correns y Hugo de Briz, pero a la postre conllevaría a que otros científicos, la mayoría botánicos, la abrazaran, creando un nuevo campo de la biología, la genética, la cual se fundamentaba en una teoría matemática de la herencia reduccionista que denominamos simplemente como el mendelismo. William Bateson, un famoso zoologo de Cambridge, prestigioso por proponer el concepto de aloforma junto con Rebecca Saunders, la cual más tarde conllevaría la definición de alelo, pero también es menos famoso por otra cosa, oponerse a la idea darwinista y neodarwinista de variación continua, lente y gradual. Bateson pensaba que la herencia mendeliana le daría el golpe definitivo al neodarwinismo, es decir, la teoría evolucionista de la época. Sin embargo, él no era creacionista, simplemente proponía una teoría diferente de la evolución, igual de naturalista. Eso se debía a que el mendelismo construido por Correns y de Brees se basaba en herencia discontinua, es decir, asaltos, junto, justo lo opuesto a la propuesta de Darwin de herencia continua. De hecho, una vez que se conoció la teoría mendeliana, Bateson se puso a la tarea de extenderla al reino animal, creyendo que el trabajo mendeliano confirmaría su propia teoría de evolución por herencia discontinua. Bateson acuñó el nombre del campo, genética, y adicionalmente afirmó que ésta se oponía radicalmente a la teoría de la evolución darwiniana gradualista que seguían otros biólogos. Tal vez de Brees no estaba de acuerdo, aunque el desarrollo del mendelismo fue un paso importante en el desarrollo de la genética, no podía explicar toda la variación de los seres vivos, por ejemplo, el color de la piel humana y de muchos seres vivos, el cual era gradual o darwiniano, es decir, un patrón de herencia continuo, en el cual se ven todos los matices entre dos extremos. Tal vez fuera por resultados de sus propios experimentos o por su propia reticencia a darle más crédito a Mendel, de Brees decidió subestimar lo más posible los descubrimientos realizados por él mismo y por Corrines, y por el primer desarrollo del mendelismo, que él mismo había ayudado a construir, y se enfocó en medir y explicar la razón de que lo más común fuera una variación continua o darwiniana, y no una variación saltacionista o mendeliana. Según de Brees, en una carta a Bateson, el mendelismo es una excepción, no una regla. En realidad, de Brees señalaba el problema del trabajo de los mendelianos. Es tan reduccionista que nunca pudo extenderse a más que unos pocos casos contados dentro de unos pocos seres vivos. En cualquier caso, la repulsión de de Brees por todo lo mendeliano lo llevó a despreciar una invitación a la conmemoración de Mendel. Esta historia de autores poco valorados nos regresa ahora a Darwin y su teoría de la evolución. Actualmente, el proceso de mutación es indispensable para explicarla, pero ni el propio Darwin la propuso. Su trabajo fue sobre selección de fenotipos, no sobre la generación de nuevos genotipos. De Brees es el verdadero padre de la teoría mutacionista para la generación de nuevos fenotipos. El concepto de mutación se opone a la propuesta original de Darwin, ya que la mutación afecta a un factor hereditario de manera discontinua. La propuesta original de Darwin era que la variación era absolutamente gradual, como si se tratara de un fluido que cambia paulatinamente de color. La mutación, por más pequeña que fuera, es un proceso puntual y discontinuo. Es por eso que el proceso de eliminación de mutantes no fue llamado selección natural por autores como Thomas Hunt Morgan, aun cuando actualmente sí lo hacemos. Los factores que generan un mismo carácter y se simbolizan con la misma letra, independientemente de si es mayúscula o minúscula, se denominan genes. La expresión gen también fue acuñada a principios del siglo XX, en la primera década, con los estudios del redescubrimiento de Mendel, por parte del botánico danés Wilhelm Johansen, en 1909, quien también acuñó el término genotipo, forma generadora, y fenotipo, forma visible. Los factores que generan un mismo carácter, pero diferentes rasgos, serán denominados alelos de un gen, y se simbolizan con letras mayúsculas o minúsculas, aunque existen otras posibilidades como emplear subíndices, superíndices o códigos. La palabra alelo fue acuñada por William Bateson y Rebecca Saunders en 1902, aunque originalmente emplearon el término haloforma. De esa manera, de aquí en adelante, una letra representa un gen, y sus formas mayúscula y minúscula, a los alelos dominante y recesivo, en un sistema de dos alelos reduccionista. Hasta ahora, no habíamos diferenciado explícitamente, entre los factores para un rasgo y para un carácter, contentándonos únicamente con la expresión factor, que era el término más apropiado a lo que empleaba Mendel. Resulta curioso como dos términos que en libros de texto son tan inmediatos, tardaron casi una década en formularse uno al otro. La década de 1900 es una completa locura, pues se presenta una efervescencia de investigaciones impulsadas por los trabajos de los entre comillas redescubridores, aunque con pocos factores unificadores y bastantes controversias al interior de la comunidad que la construyó. Sin embargo, en aquella década se desarrollaron otros conceptos importantes, como la Q cuadrado, para comparar series de datos experimentales y series de datos teóricos. También tenemos el ligamiento genético o grupos de ligamentos a cromosoma y la teoría cromosómica de la herencia, generada por Sutton, Boveri, Bateson, Saunders y Punnett en 1904, o la pleiotropía en 1910 propuesta por Ludwig Plait, que es cuando un solo gen controla dos caracteres diferentes, por ejemplo, color amarillo y muerte. El principio Hardy-Weinberg propuesto por Carl Pison, Reginald Punnett, Wilhelm Weinberg, William Castle y Godfrey Harold Hardy en 1908, es uno de los conceptos más importantes. Es básicamente la propuesta de las condiciones que debe cumplir una población para no evolucionar nunca. En otras palabras, el principio Hardy-Weinberg es la hipótesis de no evolución. Y es muy importante, ya que nos permite un patrón de comparación para ver si las cosas sí están evolucionando o no están evolucionando en términos de poblaciones naturales. Sin embargo, todos esos estudios concluirían en el grupo de investigación de la mosca de la fruta liderado por Thomas Hunt Morgan y sus publicaciones Cumbre, Mecanismos de Herencia Mendeliana y una crítica a la teoría de la evolución a mediados de la década de 1910. Pero eso lo veremos en próximas lecciones.